Bienvenido al apasionante mundo de la educación financiera. En nuestro canal Enfoque en esta guía completa, discutiremos los aspectos fundamentales del desarrollo de un presupuesto personal y familiar. Al final, tendrás el conocimiento y las herramientas necesarias para tomar el control de tus finanzas, ahorrar e invertir sabiamente. Para comenzar el viaje, primero comprendamos qué es un presupuesto. En términos simples, un presupuesto es un plan financiero que describe los ingresos esperados, y describe cómo se asignarán esos ingresos para lograr objetivos financieros particulares. Un presupuesto eficaz ayuda a las personas y las familias a gestionar conscientemente mejor sus ingresos y gastos. El primer paso para crear un presupuesto implica determinar sus ingresos totales. Las fuentes de ingresos pueden variar entre individuos y familias. Podría incluir salarios, actividades secundarias, ingresos comerciales, ayuda financiera o cualquier otro método para generar dinero. Los ingresos totales deben calcularse después de deducir impuestos y otras contribuciones obligatorias. Una vez que se determinen sus ingresos, el siguiente paso es fijar todos sus gastos. Una forma práctica de hacerlo es manteniendo un diario de gastos durante un par de semanas. Registra cada compra que realices, sin importar lo trivial que parezca. Esto constituiría una base precisa para los pasos siguientes. Luego, agrupe sus gastos en categorías como alquiler hipoteca, comestibles, transporte, servicios públicos, entretenimiento, ahorros y pagos de deudas. Con sus gastos categorizados, es hora de asignar a cada categoría una porción específica de sus ingresos. Aquí es donde obtendrá una percepción precisa de sus hábitos de gasto. Analiza tus gastos con tus ingresos y establece límites para cada categoría. Esto le ayudará a reducir gastos innecesarios y destinar el dinero ahorrado a gastos más beneficiosos, como ahorros, pago de deudas o inversiones. Su proceso presupuestario no está completo sin establecer objetivos financieros. Este paso implica identificar lo que pretende lograr con sus ingresos. Sus objetivos podrían variar desde ahorrar una determinada cantidad cada mes hasta pagar una deuda en un plazo específico. Recuerde, cuanto más precisos y pragmáticos sean sus objetivos, más eficaz será su presupuesto. El gráfico es una herramienta visual esencial que puede utilizar para realizar un seguimiento de sus ingresos y gastos. Durante cada mes, dibuja una barra para tus ingresos y otra para tu gasto total al lado. Estas barras contrastantes le proporcionarán una imagen clara de su progreso financiero a lo largo del tiempo, ayudándole a reconocer áreas en las que le está yendo bien, y otras en las que necesita apretarse el cinturón. A menudo, uno puede encontrar que sus gastos exceden sus ingresos. En tal escenario, debes buscar formas prácticas de equilibrar tu presupuesto. Esto podría incluir aumentar sus ingresos al conseguir un trabajo a tiempo parcial o reducir sus gastos recortando artículos o servicios no esenciales. Crear un presupuesto equilibrado es crucial para lograr sus objetivos financieros. Y garantizar la estabilidad financiera. Ahora que ha hecho su presupuesto, asegúrese de cumplirlo. Esto no es tan simple como parece y en ocasiones puede requerir mucha autodisciplina. Una técnica para ayudar a mantener la disciplina es establecer hitos claros y alcanzables, monitorear periódicamente su progreso, realizar ajustes oportunos según sea necesario, y mantenerse concentrado en los objetivos financieros finales. No olvide presupuestar para gastos inesperados y emergencias. Cada presupuesto debe incluir un fondo de emergencia para protegerse contra circunstancias imprevistas como gastos médicos, reparaciones de automóviles o pérdida repentina de empleo. Al asignar una parte de sus ingresos a este fondo, puede asegurarse de que su progreso financiero no se descarrile cada vez que encuentre un costo inesperado. Otro aspecto importante de la presupuestación es priorizar el ahorro para el futuro. Ya sea para unas vacaciones de ensueño, las cuotas universitarias de su hijo o su jubilación, el ahorro debería ser un componente integral de su presupuesto. Elija un plan de ahorro práctico, como reservar una cantidad fija cada mes en una cuenta de ahorro específica, y manténgalo diligentemente. Recuerde, la elaboración de presupuestos es un proceso flexible, no un libro de reglas rígido. A medida que sus circunstancias cambien, su presupuesto debe reflejar estos cambios. No dude en renovar su presupuesto si es necesario. Después de todo, la clave para un presupuesto exitoso es su capacidad para adaptarse a sus necesidades y ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros. Ahora, pasemos sin problemas del presupuesto personal al familiar. El presupuesto para una familia es sorprendentemente similar al presupuesto personal. Las diferencias surgen en los detalles porque los presupuestos familiares deben considerar fuentes adicionales de ingresos, las necesidades de múltiples personas y diversos gastos relacionados. La esencia del presupuesto, sin embargo, sigue siendo la misma. Tome decisiones financieras conscientes que mejoren la salud financiera de su familia. El punto de partida de un presupuesto familiar es el mismo que el de un presupuesto individual. Calcule todas las fuentes de ingresos. Sin embargo, con un presupuesto familiar, la lista de posibles fuentes de ingresos se amplía enormemente. Además de los salarios personales o los ingresos comerciales, un presupuesto familiar podría incluir subsidios gubernamentales, manutención infantil o ingresos compartidos de empresas conjuntas, el presupuesto familiar también debe tener en cuenta todos los gastos compartidos e individuales. Esto proporcionaría una comprensión integral de los gastos totales de la familia y los hábitos de gasto de cada miembro. Después de todo, un presupuesto exitoso consiste menos en recortar el gasto y más en canalizarlo de manera más inteligente hacia los gastos que más importan. De manera similar, en un presupuesto familiar no es aconsejable tratar a todos los miembros de la familia por igual. En cambio, los ingresos de los miembros individuales se pueden analizar categóricamente para formular la perspectiva de ahorro para mí. Esto garantiza que, si bien los gastos compartidos sean gestionados conjuntamente por la familia, los objetivos financieros personales no se vean eclipsados. Además, en un presupuesto familiar es fundamental organizar exclusivamente determinados gastos familiares. Esto incluye gastos como alquiler de casa o hipoteca, comestibles, seguros de vida, servicios públicos, educación infantil, etc. Son gastos necesarios para el buen funcionamiento de toda la familia. Junto con la asignación de ingresos, la familia también puede integrar estrategias para reducir selectivamente los costos de los gastos compartidos. La optimización de los gastos compartidos debería ser una práctica familiar para la mayoría de las familias, una práctica que incluya la utilización eficiente, los recortes necesarios, el gasto inteligente y revisiones periódicas. Del mismo modo, la ejecución exitosa de un presupuesto familiar depende en gran medida de que todos los miembros del hogar sigan comprometidos con él. Las revisiones periódicas ayudan a auditar el presupuesto, las modificaciones y recordatorios necesarios pueden ayudar a hacer cumplir las normas presupuestarias familiares. Una ventaja notable que comparten los presupuestos individuales y familiares es el fomento de la conciencia financiera y la disciplina. Esto permitirá tomar decisiones financieras mejores y más informadas, lo que conducirá a los resultados deseados, ya sea felicidad, mejor estilo de vida, futuro estable o independencia financiera. Por último, pero no menos importante, los presupuestos personales y familiares modelo tienen disposiciones para disfrutar, ya sea en términos de comodidad, gadgets, entretenimiento, actividades de ocio, etc. Después de todo, es el propósito de la elaboración de presupuestos, subrayado por objetivos a largo plazo, lo que hace que estas pequeñas alegrías sean más satisfactorias. Cuando finaliza la elaboración de presupuestos, comienza la planificación. Una vez que haya dominado el arte de presupuestar, le resultará más fácil adoptar medidas de planificación financiera más avanzadas. Esto podría incluir inversiones, seguros, planificación fiscal, planificación patrimonial, etc. Si el concepto de presupuestación es nuevo para usted, o si ha intentado presupuestar pero le resulta difícil cumplir con el plan, no pierda la esperanza. El presupuesto, cuando se hace correctamente, es una herramienta sencilla y empoderadora que puede transformar su situación financiera. Con el conocimiento, las herramientas y el soporte adecuados, puede dominar el presupuesto. El presupuesto no es un ejercicio único. Es un proceso continuo que seguramente evolucionará con su vida y sus circunstancias financieras. Cuando tratas el presupuesto como una parte esencial de la vida y no como una solución temporal, realineas tu sistema de valores con tu dinero. En conclusión, la elaboración de presupuestos es la clave para la libertad financiera. Proporciona a las personas y familias una visión clara y completa de su situación financiera, y les brinda el conocimiento para tomar decisiones financieras informadas. Así que prepárense y pongan ese presupuesto en acción hoy. Recuerde, pocas inversiones generan mayores dividendos que las inversiones realizadas en planificación financiera personal y familiar. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles o cuando crees que hacer un presupuesto no importa, recuerda que, a largo plazo, un presupuesto adecuado te ayudará a vivir la vida que deseas. Al igual que los individuos, cada presupuesto familiar es único. Refleja las prioridades, necesidades y aspiraciones de una familia. Al diseñar un presupuesto que respalde estas características únicas, las familias pueden navegar su viaje financiero con más confianza y menos estrés. Entonces, aquí estamos, al final de nuestra esclarecedora revelación conversacional sobre el presupuesto. Esperamos que lo haya encontrado informativo, inspirador y alcanzable. Haga de la elaboración de presupuestos un asunto familiar hoy, y transforme su situación financiera de mediocre a magistral. Como el pítome de la prudencia financiera, lo alentamos a estar preparado para lo inesperado mientras se apega a su presupuesto. Recuerde siempre evitar deudas innecesarias, realice un seguimiento regular de sus gastos y revise su presupuesto con frecuencia. Después de todo, todo el mundo puede crear un presupuesto realista y nunca es demasiado tarde para empezar. Sí, cada viaje financiero comienza con un presupuesto único. Y si bien los pasos iniciales pueden parecer desalentadores, cada ahorro exitoso, cada gasto inesperado gestionado cómodamente, cada hito financiero logrado lo empoderará, lo motivará y alimentará una determinación más implacable en la elaboración de presupuestos. Hacer un presupuesto no se trata de restringir tu libertad o vivir un estilo de vida avaro. En cambio, le brinda control total sobre su dinero, lo libera del estrés financiero, le permite alcanzar sus objetivos y, en última instancia, le libera para disfrutar plenamente de su vida. Así que adopte el presupuesto, después de todo, una persona con conciencia financiera es una persona feliz y exitosa. Deseándole este viaje, le animamos a ser paciente, disciplinado y comprometido. Para revisar, reevaluar y recalibrar continuamente su presupuesto. Para recordar siempre el motivo de su elaboración de presupuestos, manténgase concentrado en sus objetivos financieros y nunca se rinda. Después de todo, los caminos más difíciles conducen a los destinos más bellos. En este camino hacia un futuro financiero sin preocupaciones, recuerde, cada pequeña restricción financiera eliminada, cada presupuesto manejable bien administrado, cada objetivo financiero logrado conducirá a una vida menos estresante, más segura financieramente y, lo más importante, inmensamente más satisfactorio. Comience a hacer un presupuesto hoy y se lo agradecerá mañana. Porque cuando tomas el control de tus finanzas, estableces metas financieras claras y diseñas un presupuesto que refleje estas metas, no solo administras dinero, estás transformando tu futuro y el de tu familia. Entonces, recuerden todos los nuevos presupuestadores que existen, dominar el presupuesto es un viaje, no un destino. Su objetivo principal no es imponer limitaciones onerosas a su libertad financiera, sino entregarle las llaves para desbloquearla, guiándolo hacia el bienestar financiero, la prosperidad y la seguridad futura.